¿Cómo están mis muchachitos? Hoy quiero platicar con mis nieticitos Vean los que bonitos todos Bueno, a ver muchachitos, ¿qué querían preguntarme? Soy todo oído Decidme mi abuelito que come la ballena Y ya no come nada porque siempre ballena Decidme mi abuelito por qué se hacen ahora Porque todos los peces están jugando bola Decidme mi abuelito por qué es flaco el mosquito Porque por más que pique se alimenta poquito Decidme mi abuelito por qué eres paliducho Era jovencito, yo me desvelaba mucho Decidme mi abuelito que tiene tu cabazo Pero qué es este animalito Ay, pero si es un alacrán El alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, elacrán, elacrán Ay, me va a picar El alacrán, el alacrán, el alacrán, elacrán, elacrán, elacrán Y me voy a hinchar El alacrán, el alacrán, el alacrán, elacrán, 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 elacr Miren muchachos, el que yo creo que necesite el crack Es aquí, ese ya mi carcachita Decirme mi abuelito, que son esos palitos Son las piernas tan flacas que tiene ese muchachito Decirme mi abuelito, porque tú estás tan feo Cuando era chiquitito, yo me chupaba el dedo Ay, cuidado y abuelito, te obliga el alacrán Que no viste que ese alambre ¡My muchachos chode! El alacrán, 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 el alacrán Y le voy hinchando Y la lacran, crancran, y la lacran, crancran ¡Ay, me va a picar! Y la lacran, crancran, y la lacran, crancran Y me voy a hinchar ¡Y algo más! Mátala a la gran abuelito Mátala con una escopeta Agual Y si no le avienta el catucho ¡Pero panchucho! Si le con una chaqueta Y la lacran, crancran, y la lacran, crancran ¡Ay, me va a picar! Y la lacran, crancran, y la lacran, crancran Y me voy a hinchar El alacran-cran-cran, el alacran-cran-cran Ay, me voy a chichar El alacran-cran-cran, el alacran-cran-cran Y me voy a chichar Tiene que no me di cuenta que estamos vacilando Porque mejor no va ni se ríe de su abuelo No, 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 el abuelo soy yo Mejor, mejor ahí nos vemos ¡Gracias!